CULTURA OGE Con piezas de Anton Bruckner, Giacomo Puccini y Gabriel Fauré, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato deleitó al público que se dio cita en el teatro principal, teniendo como director invitado a Daniel Music. El evento contó con la interpretación de Crisantemos, el capricho sinfónico de Giacomo Puccini, un estreno en Guanajuato. A manera de homenaje, en el centenario del fallecimiento de Gabriel Fauré, se interpretó Máscaras y Bergamasca. Music manifestó particular admiración por la composición de Anton Bruckner, Sinfonía Número Cero, en Fa Menor. Esta obra además fue un estreno en México y el cierre del concierto. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.